En un comunicado emitido por la familia del funcionario del Servicio de Vigilancia Aduanera en julio de 2021 en Aguas del Estrecho, en concreto los padres, hijo y hermanos del fallecido que ejercen la acusación particular, han asegurado no salir de su asombro, ya que el juzgado no acuerda la práctica de diligencias con el consiguiente perjuicio de la instrucción ya que pueden prescribir algunas de ellas. En opinión de la familia, es triste ver cuando ocurre un accidente de este tipo, como la Administración Pública, se vuelca en el entierro y en pregonar que hará todo lo posible para mitigar el dolor de la familia y después, con múltiples excusas, no proveer lo necesario para aceptar la realidad de los hechos y obrar en consecuencia. Han añadido el hecho de que la familia no puede recuperar a José Luis, la Administración se olvida de él y, por supuesto, el organigrama burocrático, administrativo y judicial no da una respuesta a tanto dolor. Asimismo han asegurado que han pasado ya varios jueces en la instrucción de estas diligencias judiciales y la sensación que les queda, según indican, es que parece que quieren que quede en el olvido la responsabilidad de la Agencia Tributaria como responsable primera de la causación del accidente. Además, han lamentado que el piloto sigue pilotando aviones con la misma falta de seguridad y suponemos que habrá que esperar a que ocurran más siniestros para que alguien reaccione. Recordar que los hechos tuvieron lugar la noche del 11 de julio de 2021 a unas 30 millas del este de Sotogrande, en San Roque, donde el helicóptero prestaba apoyo a la patrullera Águila 4 en la persecución de una lancha rápida. En un momento de la persecución, el helicóptero perdió altura y se precipitó al mar. Dos de sus ocupantes, el piloto y el copiloto, pudieron salir de la nave y sacar de la misma al observador, que estaba inconsciente en ese momento, pero lograron reanimarlo. El observador llegó a tierra con vida, pero entró en parada respiratoria y las maniobras de reanimación que se le practicaron, no pudieron salvarlo.